Lleva la feliz y me engañadora, que te olvide conmigar Una fervora, que ya como usa medio de bonita Que tiene mi experiencia de enamorar Una especialista, para que te busquen a la quinta Para que te busquen a la quinta, para que te busquen a la quinta Una chica que se va a la quinta, que te va a la quinta Que ya está bien conmigar, que ya está bien conmigar De una venta y conmigar, que ya va a colocar Receada, receada, receada Y a otro mundo, una mujer me arquea Receada, receada, receada Como solo quince, me gusta, quinceada Receada, 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 receada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!